Real Zaragoza y Agrupación Deportiva Alcorcón empatan a cero en Santo Domingo en un partido que tuvo una parte para cada uno de los dos equipos y en el que ninguno mereció ganar. ¡Comenzamos! Ya estoy aquí y como os decía, creo que merecido empate en Santo Domingo y además, a mi modo de ver, merecido empate a cero. Un partido en el que los dos equipos dejaron bastante que desear en el juego ofensivo. La primera parte fue claramente para el Alcorcón, la segunda fue para el Zaragoza. Yo creo que no tan claramente, pero sí que tuvo más presencia ofensiva que en la primera parte porque no era difícil, el primer tiro a puerta fue en el minuto 62, pero se acercó más. Además, tuvo la ocasión más clara del partido, que fue el rebote ese en el área que estuvo a punto de convertirse en gol de Sergi Henrich, si no llega a ser por el buen despeje y la buena corrección que hace el central del Alcorcón, que llega a despejar. Y creo que, como digo, en líneas generales, empate justo, que además, a mi modo de ver, decían los comentaristas cuando ha acabado el partido, que yo lo he visto hoy en diferido, hoy domingo, decían los comentaristas, empate que les vale a los dos para seguir su racha, no sé qué, no sé cuántas. Chico, ¿qué quieres que te diga? Yo no estoy de acuerdo. O sea, les vale para no perder, obviamente, pero creo que el Zaragoza necesitaba una victoria para unirse al tren del ascenso, que ahora con el empate se queda bastante lejos y el Alcorcón, por su parte, creo que necesitaba otra victoria para alejarse de los puestos de peligro porque además el Cartagena, estamos viendo, que viene pegando muy fuerte por detrás tres victorias en los últimos tres partidos y, sinceramente, yo no estoy tan de acuerdo con que los dos equipos estuviesen y saliesen contentos el sábado con el empate, no lo sé. A ver, igual me equivoco yo, ¿eh? Porque es cierto que el planteamiento de Julio Velázquez fue bastante rácano. Yo creo que él nunca va a decir que se conformaba con el empate, ¿vale? Pero creo que el planteamiento ofensivo del equipo fue muy rácano y eso hace ver que primero priorizas no encajar y luego ya veremos si metemos. De hecho, él dice en rueda de prensa, solo nos ha faltado anotar gol. Sí, sí, claro. Pero, pues, ¿qué quieres que te diga? Si a ti te parece que solo te ha faltado anotar gol en este partido para que sea un partido perfecto, yo estoy a años luz de ese pensamiento. Es que la primera parte en Zaragoza, vamos, yo te diría que Iván Azor y Michael Mesa no conectan ni un solo balón en las zonas donde ellos pueden ser peligrosos. Quitando los primeros cinco, siete minutos, que sí que Zaragoza llega un par de veces por banda, con Frank Gámez siendo muy profundo y tal, es que no recuerdo más llegadas y ya os digo que acabo de ver el partido, ¿eh? Que es que no es que lo viese ayer por la tarde y no me acuerdo... No, no, es que lo acabo de ver hace dos horas, el partido. Entonces, yo le tengo que pedir más a este Zaragoza, le tengo que pedir más. La defensa de cinco no funcionó, yo creo que está bastante claro, con Mollejo de Carrilero. Mejoró bastante el Real Zaragoza cuando se pasó a jugar con línea de cuatro, con francés como lateral izquierdo y Mollejo de extremo, que quitando los dos centrales, que me parecieron los dos mejores del equipo, Mollejo también me gustó, fueron los tres mejores jugadores del Real Zaragoza en la tarde de ayer, en mi opinión, y creo que con el 4-5-1, 4-4-2, en algunos momentos mejoró el equipo. Y eché de menos, luego lo veremos en los cambios que hizo Julio Velázquez, pero eché de menos quizá un cambio un poquito más ofensivo. Cuando quitó a Ivana Zona y a Michael Mesa, que quitó a los dos y mete a Manu Vallejo y Sergi Enric, yo ahí quizá hubiese quitado o a Marca Aguado o a Jaume Grau, que por momentos se estaban solapando muchísimo, sobre todo en la primera parte, creo que se vio que el centro del campo de tres, con Francho, Jaume y Aguado no funciona, mejoró en la segunda parte cuando tiraron a Francho a banda derecha, pero porque mejoró el equipo en general. Pero esa sinergia, a mí me parece que no acaba de funcionar. Quizá, como os decía, eché de menos el dejar a Azón, si querías pasar al 4-4-2 puro, dejar a Azón y quitar a Jaume Grau, por ejemplo, y meter Mollejo por derecha, Vallejo por izquierda, Azón en Rich, y jugar con Aguado Francho. Creo que hubiese sido lo mejor y creo que hubiese sido además una manera de decirles a tus futbolistas, oye, que vamos 0-0, pero que yo quiero ganar el partido, porque además el partido en ese momento, en el momento de los cambios, minuto 62, como os decía, estaba para el Zaragoza, o 65, no me acuerdo qué minuto fue, pero por ahí, estaba para el Zaragoza, era el mejor momento del Zaragoza en el partido, era el momento de apretar, porque se podía hacer daño en ese momento, y creo que ahí Julio Velázquez para mí peca de conservador con esos cambios. Pero bueno, vamos a ver al que para mí fue el MVP del partido de ayer, he dudado mucho, muchísimo, 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 de hecho he estado a punto de darlo execuo entre dos, pero al final me he quedado con Santi Mourinho, la otra duda era Lluís López, como os podéis imaginar, que me parece que hizo un auténtico partidazo, pero al final me he quedado con el Uruguayo simplemente porque ganó muchísimos y casi todos los que disputó duelos individuales, ahí veis, 14-16, es una auténtica barbaridad, pero muchísimo, de verdad, no os lo podéis imaginar, me parece una burrada lo que hizo ayer Santi Mourinho, que por cierto, en los duelos, con el balón en el suelo, o sea, que no sean duelos aéreos, ganó todos, todos los que disputó, una burrada, cinco despejes, dos entradas, pero además de todo esto, también hizo una intercepción, un bloqueo de un tiro, o sea, es que estuvo en auténticamente todos los ámbitos donde tiene que estar un defensor, el partido de Lluís López, ya digo, también fue tremendo, me pareció que los dos centrales brillaron a una altura exagerada, de hecho, indica lo malo que fue el partido, y yo creo que este dato va a ser muy representativo para todos, el montón de pelotazos que hubo, que los equipos no sabían sacar el balón, que encontraran muchísimos problemas, que no había combinaciones, os voy a dar un dato que, cuando lo he visto, me ha llamado muchísimo la atención, y he dicho, hostia, esto será normal, porque claro, es un dato que, que no lo vienes a buscar normalmente, y lo he comparado con otros partidos, vale, y yo creo que vais a alucinar, ayer, entre los cuatro centrales que disputaron el partido, veasel, Ordóñez Zaragoza, Lluís López, Mourinho, y los dos del Arco, con Óscar Rivas, que por cierto, me volvió a encantar, os hablé de él, en la previa, y, os dije que me encantaba, me gustó mucho, y ayer, otra vez me volvió a encantar, y Javi Castro, entre los cuatro, hicieron, lo tengo apuntado por aquí, 54 pérdidas de balón, 54 pérdidas entre los cuatro, o sea, es una barbaridad, una barbaridad, y claro, yo lo he visto y he dicho, hostia, esto será normal, esto no, creo que sea muy normal, bueno, 54, quedaros con esa cifra, eh, me he ido a ver, un partido, a priori bueno, vale, como puede ser el Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid, que a priori son, equipo de primera división, y además dos equipos, que juegan bien el balón, 23 pérdidas entre los dos centrales, o sea, entre los cuatro centrales, vale, menos de la mitad, y a lo mejor ahí decís, hombre, claro, pero es que es el Madrid, y es Las Palmas, que juegan bien al balón, ¿cómo van a perder el balón? Vale, también me he ido a ver, el Leganés Oviedo, vale, el Leganés Oviedo, con un central más, porque el Leganés juega con tres centrales, y el Oviedo con dos, o sea, estoy metiendo en la ecuación, un futbolista más, que podía haber hecho la trampa aquí, de quitar al jugador que más pérdidas hubiese hecho, que en este caso, si no recuerdo mal, era un central del Leganés, Sergio González con 10 o con 11, no me acuerdo, 36 pérdidas, 36 entre los cinco centrales, estábamos hablando que los cuatro del Zaragoza del Corcón, tuvieron 54, o sea, es que es una barbaridad, eso indica que el partido de ayer fue, no tuvo juego, fueron todo pelotazos, fueron todo balones arriba, todo, además balones arriba sin sentido, balones arriba, que acaban en pérdidas, o sea, me parece que, eh, Nafti no lo sé, porque no he visto todos los últimos partidos de la Corcón, pero, Julio Velázquez, tiene un problema aquí, porque no es el primer día, que le pasa algo así, y creo que es un dato, que entre los dos centrales del Real Zaragoza, hiciesen 26 pérdidas, me parece un dato, bastante, bastante duro, y más teniendo en cuenta, que a priori has puesto a dos pivotes, como Jaume Grau y Marc Aguado, que te deberían ayudar muchísimo a sacar la bola, pero bueno, vamos a ver los 11, que pusieron los dos equipos en lisa en la tarde de ayer, el Real Zaragoza con Fran Gámez en el perfil derecho, Víctor Mollejo en el izquierdo, Frances, Lluís López, Mourinho con esa terna de tres centrales, que podría haber hecho en lo de las pérdidas, por ejemplo, meter a Frances, pero como acabo jugando de lateral no lo he hecho, Jaume Grau, Marc Aguado y Francho Serrano en el centro del campo, y Michael Mesa enganchando con Iván Azón, el Alcorcón por su parte, Lucas en portería, Yago López en el lateral derecho, que también me gustó bastante, muy competitivo, la verdad, Quintilla en el perfil izquierdo, Óscar Rivas y Javi Castro como centrales, Janetequi y Javi Pérez en el centro del campo, Javi Pérez me gustó muchísimo también, me pareció un futbolista súper trabajador, que ocupa muchísimo campo, y me gustó mucho, me sorprendió que hace tan solo un par de meses no tuviese equipo, Javi Lara, Juan Artola y Víctor García, en línea de tres, fue como más los vi yo, a ver, intercalaba muchos escalones, pero yo los vi más así, y Koldo Vieta en punta, como digo, es que ya os he hablado mucho del partido, tampoco voy a hablar de los jugadores en profundidad, porque creo que Zaragoza mejoró cuando pasó a este esquema, al 4-4-2, y luego los cambios, pues ahí veis, Elgi Enrich, Manu Vallejo, Lequez, que entró por Gámez para pasar a la francesa al perfil derecho, un Gámez que veremos a ver si tiene algo o no, porque se retiró con molestias, y finalmente en los últimos minutos, Borges y Bermejo, que no tuvieron casi tiempo. Del Alcorcón, no estuvo fino ayer, pero Adai me gusta mucho, es un futbolista que, bueno, es el mejor regateador del Alcorcón, un jugador muy vertical, me gusta bastante, pero no estuvo bien, y Diego Sousa, gracias a Dios, tampoco estuvo bien, pero es un muy buen rematador. En líneas generales, os dije en la previa, que esperaba un partido con pocos goles, un partido en el que pasasen pocas cosas, y creo que el partido me ha dado la razón por dos todavía, o sea, creo que aún más de lo que dije, aún más aburrido, aún menos cosas, así que, bueno, yo, la liga es hipermotión, es muy difícil de predecir, pero esto, gracias a Dios, o sea, gracias a Dios no, lamentablemente, en este caso, era bastante fácil de prever. Así que nada, chicos, aquí se queda el vídeo del análisis del partido, como digo, un partido que me ha decepcionado, ya me lo prevería con el 0-0, pero bueno, ya, y por alguna cosa que leí, pero me ha decepcionado bastante, creo que Julio Velázquez, para el siguiente encuentro de la Romareda, tiene que hacer algo, porque si no, creo que le están encontrando ya las cosquillas, y nada, si os gusta este tipo de vídeos, ya sabéis, like, suscripción, y nos vemos mañana, con un vídeo nuevo. Chao.